hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal pues hoy os vengo a presentar ya más o menos lo que sería el modelo definitivo el modelo de producción sobre el skoda en yak y v primer vehículo totalmente eléctrico de la marca skoda en usar la plataforma totalmente eléctrica del grupo volkswagen lame lógicamente no es el primer vehículo eléctrico de skoda pero sí ya el que está diseñado desde cero para ser vehículo eléctrico 100% como os decía la marca bueno pues todavía no ha dado el diseño definitivo definitivo va a ser presentado dentro de poco ya este este vehículo pero sí que bueno pues ha dado ya unos bocetos de cómo va a ser el vehículo de producción el vehículo definitivo sobre esos bocetos bueno pues se ha diseñado el modelo se ha recreado yo aquí os lo voy a mostrar pero bueno deciros que puede tener todavía algún retoque algún cambio pero desde la marca nos dicen que bueno pues ya serán muy poquitos así que bueno podemos decir que estamos ante el modelo definitivo vale el modelo que va a ser de producción os cuento un poco bueno pues cómo va a venir configurado este vehículo porque va a tener una serie de versiones y empezamos por lo que va a ser la versión estándar la versión estándar va a tener un motor es decir un solo motor de 148 caballos va a venir en el eje trasero vale y bueno va a tener una batería de 55 kilovatios hora que serían 340 kilómetros de autonomía wltp la siguiente versión igual de un solo motor también en el eje trasero sería ya de 180 caballos ya sube la batería a 62 kilovatios hora que sería una autonomía de 390 kilómetros siguiente versión igual de un solo motor en el eje trasero de 204 caballos que sería ya una batería de 82 kilovatios hora y 500 kilómetros wltp la siguiente versión ya dispondría de tracción total a las cuatro ruedas y serían 265 caballos batería 82 kilovatios hora y bajaría la autonomía lógicamente a 460 kilómetros más motores para consumir siguiente versión ya la deportiva y última versión igual tendría tracción total y serían 306 caballos lo que tendría batería la más potente de 82 kilovatios hora y la autonomía igual de 460 kilómetros como podéis ver bueno pues dispone de bastantes versiones este modelo y bueno pues lo que no conocemos todavía exacto exacto primero cuando va a salir a producción este vehículo y van a ser las primeras ventas y segundo y también bastante importante es el precio definitivo que va a tener cada versión de este modelo todavía tenemos que esperar un tiempo para tener o disponer de esos datos pero bueno de momento ya tenemos esas configuraciones vemos más o menos cómo va a ser el modelo definitivo de producción a falta de esos detalles aquí abajo que hace comentarios como siempre espero vuestras aportaciones y recordar que en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo por mañana nos vemos ad buenos mientras tanto hasta luego